desde hace varios días tenía una serie de fotografías guardadas y hoy que volvió verónica de su reconstrucción total total no no fue total total tú sabes por qué es total bueno mi amor a decir verdad decirme lo que me faltaron con los tobillos more yo lo que digo es que tú tienes como un total look correcto quisiera hacer un segmento nada más delicado no te pones celosa verdad claro que no mi amor un segmento nada más dedicado para verónica que se llama dos mujeres un corte de cabello mira tíralo pero mira está verónica con filtro y sin filtro ese face es el diablo y está verónica en el pacha y estaba en el que los dueños de una cosa yo estoy aquí para defenderme yo no tengo ninguno de los maquillajes de space a la hora con la de la derecha o la de la izquierda porque ni se identifica aquí lo vemos con unas ondas tropicales claro lo que es lo que está en en tendencia haciéndose un selfie pero yo no sé realmente quién es esta vamos a decir la siguiente foto no los descifra tíralo mira guau pero igual mira ahí está verónica con el pelo recogido y en la otra con el pelo sueldo mira promete de verdad ya manuel ahora mismo ya no el tv te pones tu grillera y más tú que está estrechita seguimos si paramos no aquí vemos a verónica verónica es ella y ligno y la trabajadora tv y el señor de los tatuajes van a cobrarte este dinero a ti mi amor es más fina tiene la nariz más fina con tres días que esa niña está en miami ya se parece a verónica cuando dure un mes más se va a aparecer aquí en la lugar sí quien es esta esta viene siendo verónica mira la cara de loco verónica pero tenía frío ese día mi hija siempre tiene las tetas más grandes que te pasó en ese ojo el día que se me cayó la pestaña y pitoni se me dijo mira estaba y que yo déjala la pregunta uno dos tres quien la maquilló mi hija de maquillaje también cambiaste la ropa y te montaste en un vehículo verónica y esa foto si te te dije que se parece y de lejos y parece que tienes el pecho poderoso también ella tiene un poco de foto en la cintura pero todavía no tiene como el mismo asunto de nuestra amiga la insuperable la pero se parece más a verónica carolina en la vida otra vez el otro día por primera vez face to face y yo le veo la cara de ella gordita yo no tengo la cara se parece a la carolina que está a la derecha tanto a jaylin como se parece a verónica se parece más se verónica y anna no si veróniciana se me parece a jaylin ya nari ya nani ya nari veras y hay más y hay una foto que se parece a mí por qué ya antes no se parecía a nadie por el face yo no lo he usado no tú sabes que yo no me cambio mi rostro porque te estás asomando te está doliendo y no ten cuidado que el rapito no viene mañana